¡Caminantes! Ya salió el segundo tráiler de Animales Fantásticos Los Secretos de Dumbledore, el que se estaba esperando para el día jueves que por cuestiones que todos conocemos fue pospuesto y publicado el día lunes 28 de febrero. Trataremos de adentrarnos en sus imágenes y analizar todo lo que podamos. Así que caminantes, yo soy Rubén Caballero y esto es lo que no viste del segundo tráiler de Animales Fantásticos Los Secretos de Dumbledore. ¡Comencemos! Comenzamos el tráiler con un Albus Dumbledore mayor frente al pensadero, hablando sobre los recuerdos que será la temática de esta entrega, ya que conoceremos más detalles de la familia Dumbledore, pero nos brindan una toma estilo western de la mano de Dumbledore en el presente de la película y tiene el pacto de sangre entre él y Grindelwald, el que hace que no puedan enfrentarse en una batalla. Vemos la escena del anterior tráiler del Snitch y Hogwarts y escuchamos la voz de Fiona Glascott, quien interpreta a Minerva McGonagall joven en estas películas, diciéndole a Dumbledore que hay noticias sobre Grindelwald, noticias preocupantes, y se debe referir a que será uno de los candidatos quizá independientes para tomar poder sobre la Confederación de Magos, o bueno, eso sigue siendo lo más probable para mí. Sinceramente no he leído las filtraciones más comprometedoras de la película que andaban en ready, y por cierto, creo que ya me acostumbré a que el canon se rompa y me gusta la participación de la profesora McGonagall, digo, si ya lo cambiaron al menos que hagan algo bueno con el personaje. Por otra parte, no estoy seguro si el lugar donde está Dumbledore, que tiene el letrero de cerrado, sea cabeza de puerco, recordemos que en el anterior tráiler, ahí habla con su hermano Aberforth. Otra escena más de Nurmengard, como me gusta su estética oscura y misteriosa, y el rostro del nuevo Grindelwald pensando cosas de Grindelwald, y Credence con su nuevo y flamante Fénix, que vuelvo a decir, estoy seguro que es Fawkes. Lo que me llama la atención de las escenas siguientes, es por qué Vicencia Santos, una de las candidatas para ser la jefa de la Confederación de Magos, está detrás de Grindelwald, no lo había pensado antes, pero ¿y si está del lado de Grindelwald o ha sido controlada? Quizás Grindelwald controla a ambos candidatos, no sé, pero ojalá se nos venga una trama política bien pesada y oscura. Y hay algo que no han metido todavía, y son los Inferis. Grindelwald era famoso por usar los cadáveres de sus enemigos, como sus esclavos convirtiéndolos en Inferis. La versión zombie del mundo mágico. Necesitamos ver eso. Y otra cosa que necesito ver ya, es la pelea de Credence contra Dumbledore, que vemos unos segundos de ella, aunque creo que me va a decepcionar, pero espero que no. Lo digo por las escenas que en un rato analizaremos de la misma pelea. Pero aquí vemos a Lally, la profesora de encantamientos de Ilbermorny, buscar a Jacob Kowalski afuera de su panadería, y le pide ayuda. Así que Jacob tiene un papel importante en todo esto, al grado de ser buscado. Creí que solo seguiría a Newt, pero puedo especular que tiene un papel más grande en todo el conflicto, posiblemente por su relación con Queenie, a quien tratarán de regresar al lado de los buenos. Aunque no sé, quizás hay otra razón que desconocemos por la que necesiten de Jacob. Y saben, yo también quiero probar uno de los panes que hornea Jacob, como lo hace Lally. Esto puede relacionarse con el hecho de que le den una varita mágica. Al inicio pensé que solo era para que se defendiera o algo así, pero puede que tenga una razón más profunda de la que imaginemos. En este trailer le dan mucha importancia a su varita, o bien puede ser un recurso cómico y que nos haga identificarnos con él. En las escenas siguientes vemos una vez más las calles de Berlín, y este lugar que puede ser el ministerio de magia alemán. Lo digo porque a quien sigue Newt y compañía parece ser un auror por su vestimenta, y detrás de los cristales parecen estar trabajando en una oficina. Al parecer Newt, Jacob y Lally se quedan atrapados en un pasillo en este complejo, y por lo que he visto Lally aparece donde Tina debería aparecer. ¿Qué está sucediendo? No lo sé, pero extraño a Tina. Ella era la que calmaba a Credence, y su hermana es mala. ¡Tiene que salir Tina! En esta pintura que pasa súper rápido, noté que hay un unicornio en él y parecen magos con varitas mágicas alzándolas también, y me parece que en una vista más grande de esa pintura vemos centauros. No sé si exista realmente, pero me llamó la atención. Y es aquí donde vemos al escuadrón de Grindelwald, de los que alcanzo a reconocer es a Vinda Rosier, Queenie Goldstein y Yusuf Kama, que se supone es del bando bueno, pero parece que Grindelwald lo está controlando. También vemos a un elfo doméstico detrás junto a los violines mágicos, y no reconozco a los demás personajes. Me salto escenas que ya habíamos visto antes, y llegamos donde Aberford Dumbledore ve escrito en el espejo Do you know? W-H Is Y una K tal vez Y una E En los subtítulos ponen ¿Sabes lo que es? Pero yo me voy más por un ¿Sabes quién es? O quizás la frase completa en inglés sea algo así como Do you know what is skip? Refiriéndose a un secreto No sé, necesito una mejor definición en la imagen. Pero bueno, recordemos que hay una teoría que dice que Aurelius Dumbledore es hijo de Aberford. Aquí puede referirse a algo así o su secreto. Vemos ahora a Banti hablando con Newt precisamente de saber o conocer cosas, y que no se puede conocer todo. Ni siquiera Newt puede, y creo que habrá mucha más importancia en su personaje. Ya quiero verla en acción. Regresamos con escenas de los partidos políticos y el logotipo de Grindelwald, y lo vemos sentado frente a Dumbledore en un café o restaurante, diciéndole probablemente que se una a él como en su juventud, y con él o sin él, destruirá el mundo de los Muggles. Y vean esta escena, solo por esto ya vale la pena ir al cine. Y no sé si han visto los memes de la escena, pero también son muy buenos. Creo que entonces habrá comunicación entre Dumbledore y Grindelwald, y quizás tensión amorosa, la que se nos viene. Esta escena entrando en la sala de los menesteres, donde se encuentra el cilindro tibetano, que seguramente los llevará a la Confederación de Magos, me hizo pensar que quizás Lali está sustituyendo a Tina de cierto modo, porque la actriz estuvo en contra de los comentarios de Rowling, y quizás ella misma quiso salir poco en esta película. La verdad es que me vinieron muchas teorías, pero probablemente sea como dice la versión oficial, y es que saldrá muy poco en la película, y no es necesario hacer publicidad de su personaje. Regresamos a las escenas de la batalla entre Credence y Albus Dumbledore, y vemos esta bonita escena del Fénix yendo frente a Credence, y les apuesto una semana completa de videos diarios a que es, folks. Y bueno, al parecer Credence no es capaz de vencer a Dumbledore, y es superado por el futuro director de Hogwarts, lo que me deja pensando, ¿de verdad? Vamos dos películas viendo como Grindelwald quiere mandarlo para asesinar a Dumbledore, y el tráiler me spoilea que va a perder, y creo que ni batalla va a dar. Lo siento, es que me espero mucho de este enfrentamiento, y lo que me dio curiosidad, es que Dumbledore parece tener el desiluminador en la mano, cuando ya tiene sometido a Credence en el suelo. Quizás veamos otro uso del artefacto mágico. Es como si hubieran peleado en el mundo mágico, y gracias al desiluminador, regresan al mundo Muggle, estando más poblado que el lugar donde pelearon. Ese detalle me gustó bastante, muy Christopher Nolan o muy Doctor Strange. La voz del fondo, es la de Grindelwald, convenciendo a Dumbledore de unirse una vez más a él. Recordándole que había sido en primer lugar Dumbledore, quien le dijo que podían cambiar el mundo juntos. Y no sé, pero la tensión de ellos dos estará bien fuerte. Al instante vemos a Dumbledore sosteniendo el pacto de sangre, que de alguna manera tendrá que destruir. Y quizás sea en esta película, porque en escenas posteriores lo vemos iniciar una batalla con Grindelwald, pero no me adelanto. En esta escena, está Newt luchando contra Credence y varios seguidores de Grindelwald, o eso es lo que parece, y están en una selva, la misma que vimos en el anterior trailer. Newt usa a Akio para tomar, creo que su maleta, o algo que lleva en brazos, y huye de sus atacantes. También se dice que lo que busca Newt, es un Killing, un animal fantástico de China, que quizás sea clave para destruir el pacto de sangre. Y en una de las escenas que ya habíamos visto antes, que es donde Grindelwald lanza a alguien con el agua hacia una pared, me parece que ahora sí sé quiénes son los involucrados. Ahí sale de nuevo el Killing, por lo que es clave para algo en la película. Y al parecer Credence es el personaje que lanzan, pero lo interesante es el personaje que está al lado de Binda Rosier, porque se trata de Anton Vogel, el actual jefe alemán de la Confederación de Magos. Lo que me hace pensar, que quizás fue capturado por Grindelwald, o está de su parte, aunque tanto como él y Binda parecen asustados, cuando el mago tenebroso, hace esta acción. Por un momento creí que la persona atacada era Queenie, y casi me levanto en armas contra Grindelwald, pero no, solo era Credence. Ahora, vean esto, es un nuevo encantamiento, que creo que no habíamos visto antes. Fisius y Lally están peleando con Aurora, esos seguidores de Grindelwald, no se sabe, pero Fisius atrapa a uno de ellos en un muro, y me ha encantado. ¿Alguno de ustedes sabe si este encantamiento ya existía, o creen que es uno nuevo? Y siguen las clásicas escenas rápidas, donde vemos a Teddy Pickett corriendo, con lo que parece un pedazo de bandera, bufanda o corbata, y se ven mega adorables. Pronto haré un video de escarbatos. Y con ustedes, la escena que me ha encantado más, Dumbledore contra Grindelwald, por lo que seguramente, Albus logrará destruir el juramento de sangre, y podrán tener una batalla, que no debe ser la definitiva, porque esa pasa en 1945, pero quizás, sí una batalla previa. Hemos esperado mucho por esto, así que estoy ilusionadito. Aquí, vemos como Yusuf Kama y Liu Tao, levantan sus varitas amenazadoramente, por lo que sí creo que están siendo controlados, de algún modo, por Grindelwald. Lo mismo le sucede a Vicencia Santos, parece controlada y agresiva, y no creo que sea su verdadera personalidad esta. Y después de todo, ya no estoy seguro que el lugar sea la sede de la Confederación de Magos, y que sea realmente Castelo Brucho, porque en verdad que se parece la pirámide, a la que vemos en el arte del Colegio de Brasil. Aquí vemos que sí eran seguidores de Grindelwald, los que vimos en escenas anteriores, y ese personaje es Helmut, que tuvo su propio poste publicitario, y Tina no, así que debe ser importante en la historia de la película. Y siempre es bueno ver libros mágicos, me dio mucha risa el de en medio, para aprender a hacer una fiesta dentro de una botella, sería muy útil para los universitarios y los de preparatoria. En fin, lo que creía que era una quimera en el anterior trailer, ahora me hace pensar que no lo es, no se parece nada a una quimera, pero entonces, ¿qué animal fantástico es ese? Seguramente es uno nuevo, no he buscado información de los nuevos animales, pero quizás lo haga para hacer un video especial, solo de ese tema. Aquí, atrapa Thysius, y Newt intenta ayudarlo, sin embargo, creo que sí cae. Aún así, dudo que muera, y menos de esta forma. El personaje tiene mucho que dar, y aunque se ha quedado sin pareja, ya que Lita murió, si va a morir, seguramente será en otro lugar, y otra película. Y miren, el Fénix frente a Dumbledore como si lo protegiera, otra prueba de que es Fawkes. Hay rumores que este sí es Fawkes, y aparecerá para ayudar a Dumbledore, y el de Credence, realmente es un Tsuzaku, que es un ave legendaria japonesa muy parecida a un Fénix. Yo creo que es el mismo. Así llegamos a la escena que les había dicho antes, donde se encuentran los cuadros completos del fondo, donde hay centauros, unicornios, y al parecer una batalla mágica. Jacob está usando su varita mágica, y frente a él, está Queenie, y lo ve usar magia. Me pregunto cuál será su reacción, y es que Jacob realmente la ama, y también amará esa varita mágica, pidiéndole a Dumbledore el poder quedársela. Y es que imaginen el poder usar una varita, sería maravilloso. Hay tres artefactos de fantasía que querría usar alguna vez, y son un sable de luz, una pokebola, y una varita mágica. En verdad me ha encantado este segundo trailer, dándome muchas respuestas a la trama de la película, y otras preguntas también. Díganme todo lo que se me haya escapado a mí, y quizás hagamos otro video analizando sus comentarios. Ahora, les tengo dos noticias que espero les gusten caminantes, y es que tengo un libro especial llamado Un Año Mágico. Es un libro para coleccionistas de Harry Potter, que salió a la venta este 28 de febrero. En el siguiente video les explicaré la dinámica para ganarlo, pero les adelanto que deben ir a seguirme en mi Instagram, que es Rubén El Caminante. La segunda noticia, es que estaré en Instagram por las tardes, leyendo los libros de Harry Potter para ustedes en diferentes lives, de aquí hasta un mes después del estreno de Los Secretos de Dumbledore. Ahí podremos platicar y analizar todo tipo de cosas del mundo mágico. Los espero. Comenzaremos en esta primera semana de marzo. Hasta la siguiente. No tengo ni idea de cómo me costó trabajo. ¡Ah!